¡Hola a todos! Soy la profesora Claudia y en este video te voy a mostrar Classrooms Verbs, los verbos que podemos utilizar dentro del salón de clases. Vamos a iniciar con Open Abrir Close Cerrar Cerrar Sit Sentar O sentarse Ask Hay que pronunciar muy bien la K al final. Ask Preguntar Calculate Calculate Calcular Count Contar Cut 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 Cortar Draw Dibujar Explain Explain Explicar Give Give Hay que pronunciar muy bien la B labial. Mordiéndonos la mitad de los labios de abajo. Give Dar 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 Listen Listen Escuchar Observe Observe Observar Paint Paint Pintar Pintar Play 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 Jugar Read 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 Leer Say 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 Decir Decir Show 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 Mostrar Sing 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 Cantar Spell 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 Hay que levantar muy bien la L, hay que levantar muy bien la lengua y la L al final. Spell Deletrear Study 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 Estudiar Fíjate muy bien que no es Study, hay que quitar la E al principio, no la menciones. Solamente la S. Study Estudiar Teach 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 Enseñar Think Think Pensar La TH, recordemos que la punta de la lengua la ponemos debajo de los dientes de arriba. Think Think Write Write Escribir Work Work Trabajar Hay que mencionar muy bien la K al final. Work Trabajar The next one Glue Glue Aquí la E no suena. Glue Pegar Color Color Colorear And the last one Look Look Mirar Espero que estos classroom verbs te hayan ayudado Y que puedas seguir practicando en casa. See you later! The next one The next one One Two One Two One